una vez más qué tal cómo están cómo se encuentran me da gusto saludarlos y saludarlas les traigo una excelente noticia un excelente comunicado que nos dio la presidenta electa claudia shambon pardo amigas y amigos se acerca el 15 de septiembre y con ello traemos súper súper noticiotas muy importante que les va a agradar mucho ustedes tres regalitos tres cantidades de pagos aumentos del 5 al 25 por ciento y mucho más te invito a que te quedes hasta el final de esta noticia que nos compartas tus dudas y si apoyas al segundo piso de la cuarta transformación suscríbete a este canal porque en este canal día con día durante los seis años de gobierno de la presidenta electa claudia shambon pardo te vamos mantener al mantener al día con las excelentes noticias que habían surgiendo presten atención y no adelanten este vídeo entonces decía y hoy sigo haciendo este compromiso que continuar la transformación significa seguir con los mismos principios y las mismas causas que han dado origen a nuestro movimiento el principio de por el bien de todos primero los pobres eso no va a cambiar a partir del primero de octubre el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre de que no va a regresar la corrupción que vamos a seguir haciendo un gobierno honesto donde los recursos del pueblo se le regresen al pueblo de méxico y el tercer principio que dice con el pueblo todo sin el pueblo nada así va a seguir la transformación es la esencia de lo que llamamos el humanismo mexicano pero continuar con la transformación también significa continuar con todos los programas de bienestar que decidió el presidente y clarito está amigas y amigos público en general país de méxico que nos sigue de distintos lados en este canal de convocatorias méxico los programas que estableció el presidente andrés manuel lópez obrador en su sexenio durante su gobierno de la cuarta transformación todos estos programas van a continuar van a continuar sin duda alguna claro que sí por órdenes del presidente andrés manuel lópez obrador y porque los programas algunos ya son un derecho constitucional por ley los van a seguir recibiendo pero esto no es todo sino que estos programas estos apoyos van a seguir teniendo un aumento van a seguir teniendo a un aumento aunque todavía no se define cuánto será exactamente para cada uno de ellos pero de que van a tener aumento van a tener aumento esto es una excelente noticia amigas y amigos aparte también quiero comentarles que en este 15 de septiembre lamentablemente es el último grito de independencia que estará realizando el presidente andrés manuel lópez obrador en el zócalo todos aquellos que tengan la oportunidad de acompañarlo el día 15 de septiembre vayan amigas y amigos vayan lo merece el presidente merece su presencia ahí porque durante su sexenio hizo cosas que ningún gobierno había realizado volteó a ver al pueblo así que compártenos tus comentarios vamos a seguir con la siguiente noticia porque la vez en va un pardo todavía brinda más información que debes de conocer y te va a alegrar suscríbete a este canal es decir va a continuar la pensión a todos los adultos mayores va a seguir el apoyo a todos los jóvenes de preparatoria va a seguir el apoyo al campo fertilizantes gratuitos va a seguir el apoyo de el campo de sembrando vida que estaba por acá jóvenes construyendo el futuro y todos esos programas además pasan a ser derechos porque ya lo están aprobando los diputados y pronto los senadores van a ser parte de la constitución de la república es decir no solamente son programas sino que son derechos del pueblo de méxico lo ven lo ven público en general que está llegando hasta este punto del vídeo que espero que no lo hayan adelantado siempre es importante mirarlo completo para que no se queden con alguna duda los programas pasan a ser ya un derecho un derecho que ustedes deben de recibir si no solamente son programas y es un derecho que todas aquellas personas obviamente hay que cumplir con ciertos requerimientos ciertos requisitos en especial pues ser mexicanos pueden ustedes solicitar si esto es algo muy bueno es muy bueno para el país se ha reducido la pobreza gracias a ello porque sinceramente hay muchas personas en zonas rurales zonas indígenas que estaban en el olvido pues estaban en el olvido pero gracias a la cuarta transformación y ahorita con el segundo piso de la cuarta transformación siguen los programas siguen los programas amigas y amigos ok esto no es todo recuerden que claudia se llama un pardo en sus campañas en sus giras en sus visitas por algunos estados ella prometió un programa muy importante que llamó mucho la atención que es el del apoyo o la pensión para mujeres de 60 61 62 63 64 años entonces vamos a escuchar lo siguiente porque esto es muy importante principalmente ya se vienen los censos pronto van a pasar a tu casa te van a pedir tu documentación van a ver cómo vives para poder ver si recibes luego luego el año que viene esta pensión de 3 mil pesos bimestrales o te toca hasta el 2026 así que no despegues el ojo de este video y escucha con atención y además como me comprometí entonces me comprometo ahora vamos a dar apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad porque a las mujeres pues porque quienes somos las que históricamente hemos cuidado a los hijos quienes somos las que cuidamos del hogar y cuando se ha reconocido ese trabajo pues como va a haber una mujer presidenta por primera vez vamos a reconocer el trabajo de todas las mujeres mexicanas vamos a iniciar este año el censo y a partir del próximo año vamos a iniciar con estos apoyos es aquí donde hay un punto muy importante que ustedes deben de tener claro Claudia Sheinbaum pardo aclara en este en este último fragmento lo último que menciona que a partir de este año inician el censo ustedes ya saben lo que se trata del censo porque lo vieron en varias ocasiones cuando pasan a su casa no entonces este año inician el censo casa por casa o sea van a acudir a tu casa van a ir van a acudir a tu casa de manera no sé no sé si te vayan a avisar o no sé cómo voy a manejarlo la presidenta pero esto inicia a partir de octubre octubre noviembre diciembre van a iniciar con los censos para que puedan realizar un estudio socioeconómico como vives cuántos en tu casa viven cómo es tu casa entonces a partir del 2025 iniciarían ya con este apoyo si iniciarían ya con este apoyo aunque hay algo que desmotivó un poco algunas mujeres porque Claudia Sheinbaum pardo en alguna ocasión dijo que se estaría apoyando a todas a todas de 60 a 64 años pero hace unos días comentó que se estaría iniciando primero por las mujeres de 60 a 64 años que entren en el censo en el registro como personas indígenas de zonas rurales sí y las personas que vivan por ejemplo un municipio no un municipio es en el centro en ejemplo para que se pueda entender solamente van a aplicarlo de 63 y 64 años sí entonces ojo con eso al igual que también es muy importante comentarles a todos ustedes que para el día noviembre primer semana Claudia Sheinbaum estaría entregando el primer depósito del bienestar para los adultos mayores de 65 años personas con discapacidad y madres trabajadoras ella estaría entregando el primer pago en su gobierno a estos tres programas sociales del bienestar también es importante mencionarles que a partir de octubre Claudia Sheinbaum pardo también ya estaría encabezando el programa muy importante de las becas para el bienestar Benito Juárez y escucha sobre este programa porque esto también se viene con todo para las becas Benito Juárez no te despegues porque este video te tiene información súper importante que debes de conocer y compartir principalmente y además como me comprometí vamos a dar beca universal quiere decir a todas y a todos los niños y adolescentes que estudian en escuela pública en preescolar en primaria y en secundaria va a ser paulatino el próximo año iniciamos con todos los adolescentes de secundaria del país que van a escuela pública miren aquí claramente Claudia Sheinbaum pardo está aclarando que a partir del próximo año los alumnos de secundaria ya van a obtener esta beca o sea será completamente universal ven que pues la coordinación implementó que había escuelas susceptibles otras prioritarias otras no susceptibles que son las que son privadas y pues esto era un lío porque y preocupante porque había familias que de verdad si necesitaban la beca o la necesitan pero lamentablemente la escuela donde iban sus hijos pues no aplicaba como prioritaria pero con la llegada de Claudia Sheinbaum pardo esto va a cambiar va a mejorar ahora vamos a hablar sobre el aumento amigas y amigos para las pensiones del bienestar pero antes te comento porque estamos viendo seis mil pesos aquí en la imagen seis mil pesos porque es el próximo pago de noviembre el de tres mil pesos es para la primera entrega a las personas que van a recibir el apoyo a mujeres de 60 a 64 años de edad el de siete mil quinientos pesos que todos quisiéramos que quedara así es el aumento para los adultos mayores de 65 años y más todos esperan que sean siete mil quinientos pesos la verdad he realizado comentarios que pues estarían muy a gusto de que les aumentando de que les aumentaran el 25 por ciento si llegara a quedar el 25 por ciento que estoy seguro que muchas y muchas de ustedes lo quisieran quedarían siete mil quinientos el aumento esto si queda en 25 por ciento pero si no llegase a quedar en el 25 por ciento y digamos que les aumenta nada más el 5 por ciento recibirían seis mil trescientos pesos si les aumentaran el 10 por ciento seis mil seiscientos pesos si les aumentaran el 15 por ciento serían seis mil novecientos pesos si les aumentaran el 20 por ciento serían siete mil doscientos pesos en no sé cómo lo vean ustedes y esto hay que hay que leer comentarios hay que apoyarnos unos a otros ustedes qué tan accesible ven que puede hacer el 25 por ciento ustedes qué opinan crees que creen que pudiera ser posible o creen que no poco mucho lo que les aumenten les caería muy bien o serían exigentes no quiero generar malos entendidos pero ustedes qué opinan recuerden que esto ya es un derecho el aumento no es un derecho completamente sí y eso va dependiendo o sea si va a haber aumento pero no así como que te tienen que aumentar de ley el 25 por ciento no el aumento ya se va revisando porque recuerden que también hay otros programas que no han tenido un aumento significativo por ejemplo el de la personas con el de las personas con discapacidad no se ha visto con un aumento tan grande sí entonces si le quitamos mejor ese 10 por ciento de aumento más a los adultos mayores de 65 años y se los aumentamos a los adultos mayores a los adultos mayores a los adultos mayores a las personas con discapacidad pues estaría bien porque imagínense 3.100 pesos más el 10 por ciento pues ya te estarían recibiendo 3.410 pesos y aún así creo que es poco sí pero esto solamente es un ejemplo y también el apoyo a madres trabajadoras que no ha visto un aumento muy significativo en varios años así que eso está por verse amigas y amigos espero que este vídeo sea de gran utilidad para ti que la información que se te brindó de principio a fin haya sido ayuda y principio a principalmente que hayas llegado hasta el final de este vídeo no olvides suscribirte a este canal y recuerden que hay un programa más importante que se va a realizar a partir del 2025 donde atenderán a los adultos mayores donde habrá medicamentos gratis citas médicas gratis y que irán hasta la puerta de tu casa pero te lo estaré compartiendo en otro vídeo cuídate mucho y hasta pronto